Es que esta chiquita, esa es una cría Yo vi que se me dio el palo Si, esa es una cría Esa es una cría nada más Ya ves que le dije Ve que le dije que iba a hacer una curva Apa, ya está la vieja Tápela bien, William No, lo que pasa es que es mejor que Venir a escarbando y aquí empóngase usted Para que la enfoque No, yo le digo porque Es que será pequeña, yo las he visto Allá donde William vi una Esa tenía cuatro veces el tamaño de la que corrió Qué asusto, me sacó de animal Pégame las dos malgadas para chino Pégame las dos malgadas para chino Y mire que no salía hasta que usted quitó la tierra Pero deben haber más Esa es muy pequeña No creo que la hayan dejado sola Qué asusto, me sacó de animal Bueno, póngase aquí usted Y voy a pillar con este bejuco Si puede hacerlo a los lados Sáquale la tierra De ahí Por lo menos eso garantiza De que está sana la cueva No hay culebra ni nada Qué asusto, me sacó de animal Y no le queda las nalgadas a chino Si es que el cabalito estaba ya aquí El año pasado No lo quite el palo No lo quite No lo quite Porque no vamos a perder la cueva Allá va la otra Ya ves que son crías Qué bonitas Qué bonitas son Nosotros no tenemos intenciones de matarlas ni nada Deben ser más Sí Acabas de esperarme me dan Y ponerlo a más fotogramas por segundo Para ver si las grabo Porque si son rápidas Qué chula Ya no hay que dar No creo que sean solo dos Ya habrás olvidado la otra Ahí sí se parecen a las capibaras Y la nana de ella Y está comprando anda No por México anda Ah puede ser el lechadero Miren de la escotusa No andamos tan perdidos No le dije yo que esta escotusa puede ser Que los pelos canchito Sí Pero eso sí se grabó bien La gente lo va a ver Pero vamos a ver si lo puedo poner La cámara súper lenta Son 60 fotogramas por segundo Tal vez en una toma quedó bien No creo que no haya Sí No creas Lo mismo pensamos con la primera que corrió Pues sí Pues la grabó también Sí A no ser que la grande No pueda salir por esta cueva tan pequeña Porque las cotusas son mucho más grandes Que aquí Fíjense que es cierto William La cotusa una adulta No sale por este bollo Sí Por este bollo no sale una cotusa adulta Sí Por ahí va a salir el garrobo Sí Ajá Cuando Pachino tapó la cueva, ahí fue los chivos, si no lo hubiera tapado ni las hubiéramos visto. No sé si es una buena idea. Vamos a ver si te metes. Vamos a ir para acá, mejor es dejarle el tope. Aquí está muy lleno. Los animales deben ser igual los zoncos de brazo. Bien. Van de morder. Muerden. Muerden dice. Para atrapar la cotusa usan otros métodos. Ahí la canteamos, allí le hubiéramos puesto un maletín así para ver si la habiéramos atrapado. Que la verdad es. Hasta ahora que nos ocurre para la próxima. Entonces ya sabemos que si encontramos un echadero cerca de una cueva es una cotusa. Ahora van a andar a un costal, mire. Y se le pone. Saca. Una vez grabé una cotusa iba a tal velocidad que ni siquiera con la cámara la pude grabar bien. Es que también salen espantadas. Allí por la cruz nueva. Sí. Y no sé por qué me está comiendo la carga de la batería, pero rapidísimo la cámara. Pero levanta tantito. No sé que se debe. No sé si porque le tengo muy alto el brillo de la pantalla o qué. Y también se supone que tengo que apagar la pantalla delantera en las opciones para ahorrar energía. Ya me va a tocar cambiar la batería. Ya casi llega ese palo que tiene hasta aquí. ¿La vara? Ya llega ya. Sí. Es que aquí está por la cueva, muestro. Es que aquí está por la cueva, muestro. Es que aquí está por la cueva, muestro. Ah, pues llega casi. Sí. Pues yo voy a cambiar la batería. Sí, aquí sale el palo. Ah, pues ya estuvo. ¿Ya sale el palo? Sí. Ahí sale. A no ser que haya tenido otro quiebre. Pero qué raro. No estaba la nana. Sí, yo voy a meter ese palo aquí. No estaba la nana, ¿no? Sí. Sí. No estaba, mire. Sí, ahí topa, mire. La misma era, mire. Ahí no andábamos tan perdidos cuando dijimos eso, que podía ser la misma cueva. Miren. Miren el tramo, mire. Miren. Hasta allá, mire. Ahí topa, mire. Y el palo aquí se mira al subir. ¿Cuántos eran? Unos ocho metros. Siete, ocho metros de cueva. Bueno, ahora vamos a comer, bicho. Ya estuvo. Ya estuvo. Ya voy a poner en la cámara aquí, bicho, para que vean la repetición ahí. Va. Seguimos, señoras. Ya. Uy, espere. Para abajo, bicho. Para abajo, bicho. No creo, bicho. Para abajo, bicho. Por aquí nos alejamos mucho, Modesto, por donde usted va. ¿Para dónde le van a dar? Para abajo. Para abajo, dice. No. Aquí dentro. Venga. Uy, está listo. Vamos a verla. En este lugar. Venga. Venga. Bien. Venga. 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 No, no, no. No, no, no. 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 No, no.